Una infamia es lo que están haciendo con nosotros, y todo por dinero y por Leonardo. No estoy peleando aquí ni la herencia, ni nada, nomás quiero el bien de él. Empezó a decir que le preocupaba la salud de su papá. Sí, nunca lo vino a ver. Porque él me dice que no le dan su dinero. Tras el deterioro en la salud de Andrés García, la polémica alrededor de la familia no ha parado, pues se ha llegado a señalar a su esposa Margarita Portillo de estar interesada en los bienes materiales del actor. Sin embargo, ante las habladurías, la pareja del famoso rompió una vez más el silencio, y destacó que está dispuesta a emprender acciones legales en contra de Leonardo García, hijo del artista y una de las personas que ha estado dando este tipo de declaraciones. Que una persona se preste a mentir pensando que no va a tener repercusiones. Fue durante una entrevista con el programa Venga la Alegría, donde Portillo señaló que los señalamientos en su contra eran completamente injustificados, pues ella lo único que ha realizado durante este tiempo es ver por la salud de Andrés García, quien recientemente tuvo una neumonía y padece cirrosis. Y todo orquestado evidentemente por Leonardo. Con una sonrisa en el rostro, pero bastante sentida, Margarita comenzó diciendo, es increíble que una persona que se preste a mentir, piensa que no va a tener repercusiones legales. Es ridículo ya todo, una infamia lo que están haciendo con nosotros. Todo por dinero y orquestado evidentemente por Leonardo. Andrés tendrá que aclarar algunas cosas, habrá acciones legales. En este sentido Margarita señaló que su esposo posiblemente dará algunas explicaciones, pero dejó en claro que no dejarán pasar el tema como si nada, pues están dispuestos a proceder legalmente. Además, ella añadió, se pone a opinar en sus cinco minutos de fama acerca de la salud de su padre, de cómo es tratado y demás, pero simplemente es un guión dictado, lo están utilizando. No sé qué mueva al señor a prestarse a decir todas esas mentiras. Según Margarita, las opiniones que Leonardo ha dado en los medios de comunicación son completamente contradictorias, y esclareció que aparentemente el hijo de García ni siquiera ha intentado acercarse a su padre durante el periodo en el que él ha estado enfermo. Le preocupaba la salud de su papá, nunca lo vino a ver, miente él y miente la novia. Además, con sus propias palabras, Margarita Portillo agregó, siempre se dijo, Andrés ahorita no tiene en uso su celular, pero el mío sí, y muchísima gente me llama a mí, y a mí nunca me llamaron, nunca me vinieron a tocar a la casa. De locuras y de tonterías, me han acusado, bueno, hasta de bruja. Bastante sentida, Margarita comentó que Leonardo empezó a decir que la salud de su papá era muy delicada y que le preocupaba muchísimo. Luego salió un señor a decir que dónde había quedado el dinero. Un señor que, por cierto, es segura, dice que trabajó con el hijo de Margarita. Y qué casualidad que en una entrevista salió al lado de Leonardo. Dicen que si tengo tanto dinero, ¿por qué no le tengo a todas horas un enfermero? La esposa de Andrés García se mostró consternada ante la preocupación de Leonardo por los bienes materiales de su padre, y recalcó que no comprendía por qué tanto el interés, si el famoso ya había dejado sus papeles y deseos en orden. Es un delito que haya exhibido esos cheques, no son de la venta del castillo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.